ExpoBelilla es la producción, el movimiento. Ocho años de un evento que se ha convertido en referente para el mundo agropecuario. Una gran muestra dinámica donde presenciar el trabajo en vivo y en directo. Módulo de producción intensiva de carne ovina a escala. Demostración de ovinos y bovinos en distintos tipos de pasturas y sistemas de pastoreo. Autoconsumo y Crip Feeding. Feedlot demostrativo con diferentes razas. Instalaciones. Demostraciones de perros de trabajo. Protección contra predadores. Riego de pasturas y cultivos. Parcelas demostrativas con diferentes cultivos. Lo último para el sector de granja y fustícola. Utilización de energías renovables. Y por supuesto, importantes remates de reproductores bovinos, bovinos y equitos. Reserve estas fechas del 3 al 7 de abril. ¿Por qué? Y porque se viene la Expo Melilla, que es un evento que ningún productor uruguayo puede perderse.